A propósito de los animales, desde Roldanillo también les presentamos una bonita historia de una mujer que cuida a estos animales que son abandonados en las calles. Hoy en CNS Noticias estamos a favor de los animales y la adopción. Coquena es un albergue que existe hace 10 años. Hace 10 años nos juntamos 33 personas para ayudar a los animales de la calle. Al año de estar luchando juntos ya se retiraron y seguí yo en la labor de cuidar a todos estos animalitos. Una labor que ha sido reconocida en Roldanillo por salvar y mantener en buenas condiciones a cientos de animales que han sido abandonados y maltratados en el centro y norte del valle. Mantener a esos caninos y felinos no ha sido fácil, pero con la solidaridad este albergue aún sigue a flote. 325 animales entre perros y gatos. Se hacen ventas, se hacen de alimentos, se hacen rifas, se hace la coquenatón, que es un momento en que se recoge ayudas de la gente de buen corazón. Se buscan padrinos, se hace cualquier rifa que se pueda para recoger recursos porque acá hay que pagar arrendo, acá se paga el agua, el alimento de todos los días. Entonces es una lucha constante. Siempre se hace algo para poder generar recursos y poder alimentarlos diariamente, que se consumen 60 kilos los perros, 15 kilos los gatos. Las esterilizaciones que cada que llegan hay que estar operando porque no se pueden dejar acá, que engrandezcan a mala familia. También los medicamentos, se llama el veterinario para que venga y los mire y si hay que hacer algo, pues también buscar recursos para poder hacer todo. A este albergue llegan diariamente cachorros que han sido abandonados en la basura o en la carretera, generando una sobrevolación por la falta de conciencia de los propietarios y sus mascotas. Cuando las botan, digamos, embarazaditas, acá los tienen y después del mes los bebés ya se pueden dar en adopción cuando ya coman solitos. Siempre acá se les da un hogar de paso, se les brinda todo lo que ellos necesiten y se les busca un hogar. Si ya no lo encontramos porque no le gusta a la persona, entonces acá se quedan de por vía. Diariamente se necesita mucha, mucha ayuda a todas las personas de buen corazón que nos quieran brindar ayuda, sea en alimento, implementos de aseo, medicamentos veterinarios, dinero en efectivo, tenemos cuentas, en las que nos pueden brindar ayudas, compartiendo, esterilizando a su mascota. También es una gran ayuda porque así no va a crecer más la familia, no va a haber más sobrepoblación de animalitos en la calle. La esterilización es una de las maneras en las que usted puede aportar en el bienestar animal de su barrio o su ciudad. En ese albergue en Roldanillo reciben todo tipo de ayudas con el fin de seguir atendiendo a estos animales que no tienen hogar. Todos los días botan y botan por cualquier motivo, ya no quieren un animalito en la casa y lo tiran a la calle. Si quedaron embarazadas también, entonces es eso, esterilizarlos, es un acto de amor y de responsabilidad. El esterilizar porque así no va a haber más animalitos sufriendo en la calle. Que les den mucho amor, los animalitos son lo mejor, ellos son mejor dicho, no les brindan sino amor a uno. Entonces es que esterilizarlos, eso es una forma de darles amor, cuidarlos mucho, brindarles el amor que ellos necesitan, los cuidados. Y así, o sea, que no haya más sobrepoblación, ni si hay un animalito en la calle, bríndele alimento, bríndele agua. Eso es un acto de amor que usted puede hacer con ellos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Uro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias!